Entre la polémica suscitada entre los tres poderes del Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó que alguien dentro del Poder Judicial de la Federación gane más de 600.000 pesos al mes como se ha criticado. Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600.000 pesos mensuales, señaló este recinto jurídico en su cuenta oficial en Twitter. Asimismo, hizo referencia al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se autoriza la publicación del manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para este año. Te puede interesar, exdiputada se hacía pasar por novia de El Chapó para traficar droga. En este se detalla que un ministro, así como un consejero de la Judicatura perciben un salario de 269.000 pesos mensuales, mientras que un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF recibe un salario de 264.000 pesos. Sin embargo, en dicha regulación también se contemplan aguinaldos por hasta 444.000 pesos para estas tres plazas dentro del Poder Judicial, así como se detallan prestaciones superiores a las de la ley, como han apuntado diversos actores políticos. ¡Suscríbete al canal!